¡Hola amigos y feliz Pascua! Bienvenidos una vez más a la Escuela Bíblica de la Niñez de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Vamos a leer la Biblia con la lectura bíblica que vamos a utilizar para la lección de hoy. Está en Mateo capítulo 28 versículo 6 y dice No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Alicia, ¿tú alguna vez has celebrado la Pascua? Usamos huevitos, tenemos otros símbolos también como el conejo. Mira, un conejo. ¡Hola conejo! ¿Eh? ¡Hola Gerali! ¡Hola Alicia! Sí, estoy aquí. Soy el conejito de Pascuas. Conejo, ¿qué es la Pascua? La Pascua es la celebración de que Jesús está vivo. Eso es así conejo. Y es que mañana domingo celebramos el domingo de Pascua o domingo de resurrección. Y yo me imagino que algunos de ustedes buscarán sus huevitos. Aquí yo tengo unos huevitos. Mira, uno para ti y uno para mí. ¿Y por qué un huevito de Pascua? Bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas que nos puede enseñar el huevito de Pascua. En primer lugar, el huevo lo pone la gallina, ¿verdad? Y la gallina lo calienta y sale ¿qué? Un pollito. Un pollito. Que representa una nueva vida. Y eso representa la nueva vida de Jesús que está vivo. Otra cosa que nos puede enseñar este huevito es que si lo abrimos, este. ¡Está vacío! ¡Está! Para que nos recordemos que la tumba está vacía porque Jesús resucitó. Ahora, vamos a cantar una canción diciendo que Él vive. Esta es una canción de celebración, así que les voy a enseñar unos aplausos, unas palmadas que hacemos. Son fáciles. Dicen, un, dos, tres, un, dos, tres, arriba, abajo. ¡Uh! Están listos. Canten con nosotros. Conejos, vente y canta tú también. ¡Conejos, vente y canta tú también! ¡Vente y canta tú también! Celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, él vive, y por siempre reinará. Él vive, él vive, vamos a celebrar. Que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, él vive, y por siempre reinará. Él vive, él vive, y por siempre reinará. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Que nuestro Señor resucitó. Cuéntame historias de Cristo, me gusta oír. Cosas que él me contaría, estando aquí. Cuentos del campo, cuentos del mar. Bellas palabras, queremos escuchar. Bellas palabras, queremos escuchar. Queremos que nuestra niñez escuche hermosas historias. Que nos recuerdan que Jesús es nuestro mejor amigo. Que nos recuerdan que el Señor siempre está a nuestro lado. De modo que aunque estos parezcan días extraños y en algunos momentos un poquito difíciles. Sabemos que el Señor está con nosotros y nosotras siempre. Por esa razón, te invito en esta hora a unirte a nuestra niñez para que juntos y juntas podamos orar. Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso que afirmamos que tú estás a nuestro lado. Gracias porque podemos escuchar historias maravillosas que nos recuerdan tu amor y tu fidelidad. Gracias por nuestra niñez, porque son reflejo precisamente de ese amor tuyo y porque representan lo mejor de tu reino. Bendice eso, Señor, de manera especial. Y juntamente con ellos y ellas te pedimos por toda la niñez alrededor del mundo que vive momentos difíciles. Pero, Señor, te pedimos que de alguna manera podamos aquellos y aquellas que estamos a su alrededor ser instrumentos de bendición, de paz, de confianza, de seguridad en medio de sus vidas. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Cons whatever la vida y sus vidas. Amén. Amén.